Un receptor de televisión es un aparato que convierte señales eléctricas en imágenes y sonidos. Estas señales pueden provenir de estaciones transmisoras o de videocaseteras y son captadas a través de una antena, un plato satelital o un cable. Un mecanismo de control permite que el rayo de electrones aumente o disminuya su intensidad, lo que se traducirá en un aumento o disminución del brillo de la pantalla cuando los rayos chocan contra ella. La base del tubo cuenta con dos bobinas deflectoras. Estas bobinas generan campos magnéticos que varían a gran velocidad por acción de corrientes emanadas del detector de sincronismo del televisor. Una de estas bobinas desvía los haces de electrones de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La otra los desvía de arriba hacia abajo y viceversa. Algunos de los televisores de gran formato utilizan un número mayor de líneas. Para estabilizar la imagen, el televisor genera dos barridos entrelazados. El primero recorre las líneas impares y deja vacías las pares. El segundo llena las líneas pares, completando así el resto de la imagen. La pantalla tiene el interior de su cara frontal revestida de huinchas con pequeños puntos de fósforo rojo, azul y verde que brillan cuando son impactados por los rayos de electrones.